Tira una historia y pensando qué hacer Pero ese que quiere no le responde Y el que en verdad la quiere y por ella se muere Le tiro un mensaje y no le contesto Tiene una amiga pastilla de esquiva Que todos los días entran depresión Sé que es entretenida pero es aburrida Encerrada, soyista y en su habitación Pero no me importa, caprichosa Se pasa el año esperando el verano Para poder usar poca ropa, así es la cosa Y hoy me cansé de tus problemas Y tus vueltas y a la mierda Tú, y tú, y tú Maneras de ser, de to' mí yo también con su Y tú, actitud en el groove Dicen sin querer queriendo, queriendo yo mala tensión For you, and you, and you I hate your friends and they hate me too For you, and you, and you That's the hot girl bummer anthem Turn it up and throw a tantrum This the hot girl bummer two-step They can't box me in, I'm too left This that drip is more like oceans They can't fit me in a Trojan Out of pocket, but I'm always in my bag Yeah, that's the slogan This that who's all there I'm pulling up with an emo chick that's broken This that college drop out music Every day like that, she be stupid Then my friends are all annoying But we go dumb, yeah, we go stupid This the 10K on the table Just so we can be secluded And the vodka can dilute it One more line, I'm superhuman For you, and you, and you I hate your friends and they hate me too I'm through, I'm through, I'm through This that hot girl bummer anthem Turn it up and throw a tantrum You, and you, and you I hate your friends and they hate me too You, and you, and you This that hot girl bummer anthem Turn it up and throw a tantrum